Mujer venezolana es contigo. Admiro mucho a nuestras queridas mujeres venezolanas porque son guerreras, son echadas para adelante. No las para nadie contar de mantener un hogar bellísimo y si tienen hijos, luchan por esos hijos. Esas mujeres que nos quedamos en Venezuela, hay que seguir y apostando por nuestra querida patria para mantener un país de primera, pero de primera. Pero allá Venezuela de por sí tiene nombre de mujer, Venezuela, que somos orgullo de nuestro propio país. Así es que me encanta y me siento muy identificada con todas ustedes, por trabajadora, por señora, por dama, por mujer, por ciudadana y lo importante, ciudadanas de primera. Eso es nuestra querida Venezuela, esa es nuestra querida mujer venezolana. Que Dios las bendiga a todas. ¡Gracias!